Hola que tal gente de YouTube, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a la hora que estén viendo este video Que creen muchachos, hoy toca multiversus y es que pues como todos los juegos de los que estamos acostumbrados a llevar en este canal Pues tanto Fortnite como Falca, ya llegaron actualizaciones de navidad, ya llegaron las novedades de navidad, las skins de navidad Y todo lo que tiene que ver con navidad, eventos navideños, pues multiversus es un juego que está creciendo Es un juego de Warner que tiene un respaldo grandísimo con una gran compañía como la es Warner Y tiene que llegar también su evento de navidad que ha llegado en este momento Y es que hoy en la actualización nos ha llegado un evento en el cual al igual que en el evento de Halloween Tenemos recompensas por jugar, porque aquí no son gratis, aquí no es de que abres y reclamas, no, nada de eso Aquí tienes que jugar, en este caso pues estas recompensas las podemos ver acá arriba, las que son recompensas de juego Se van a ir completando por medio de desafíos que se van a ir haciendo mediante el jugar, las partidas Las partidas vas haciendo, vas completando y vas recolectando pues las galletas de navidad que son en forma de arbolito Y con estas galletas pues irás desbloqueando las recompensas que están acá arriba, volví recalco Que la más importante creo que es la del Superman con su Eterno El Superman en estilo navideño, que creo que es la más importante de todas, ya que cuesta 12.000 de las galletitas Y el resto de recompensas de navidad vemos que están acá abajo Estas si se compran con Glemius Yo voy a hacer, en este caso pues, este video lo voy a ocupar para hacer intro de todas las recompensas que he comprado No he comprado a Gizmo, la gente quizás si, la gente me lo pide, yo lo compro y hago un gameplay de él Pero de mi motivación, porque yo no voy a usar ese personaje, pues no lo he comprado Pero he comprado a Batman, he comprado a Arya, he comprado a Finn, he comprado a Jake Y he comprado a Vilma A ver, creo que el personaje que se le nota más feo el traje es a Batman Y ya lo verán dentro del gameplay cuando, en el video que vamos a subir En este caso pues, los podemos ver aquí Caso de Batman En su variante de navidad Caso de Arya, su variante de navidad Caso de Jake, su variante de navidad Caso de Vilma, su variante de navidad Y ahí más me falta, tenemos Finn, solo Finn me falta Y en caso de Finn, su variante de navidad Que prácticamente es solo un suéter y nada más Un suéter alusivo a las fechas y nada más Voy a mostrar un gameplay de cada una de ellas Donde se verá como están dentro del juego Que es lo máximo que puedo hacer Y pues ustedes decidirán si las compran o no las compran Ya viéndolas obviamente dentro del juego Y quizás no viéndolas desde aquí Porque aquí quizás llaman la atención Pero dentro del juego es cuando uno quiere O cree saber si las quiere o no las quiere comprar o no Nada más muchachos Ya saben que si les gusta el contenido Pueden darle like y suscribirse Que eso me ayuda un huevo y la mitad del otro Nada más y chao Si es hora de aventura Eso no está listo Justo en el plano No, no puedo descansar Punto de partida Lo que le acaba Lo que le acaba de hacer ese cachorreno Al que estaba conmigo Lo acaba de matar Creo que con la vida enterita Porque no le habían quitado nada Hora de impartir justicia En el momento de muerte Batman Eso no está listo El batalante no está listo ¡Tienes hombre en el mate Batman! ¡Cómina! 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 ¡Seguro, ¿verdad? ¡Violencia! ¡Ponte de partida azul! ¡Esos aparatos infernales! ¡Ay, no! ¡Victoria! 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 ¡Un momento! ¿Cuánto juegas? ¡No siento, crimen! ¡Volver a jugar! ¡Nadie puede igualarme ni vencerme! ¡Sí! ¡Otra levante! ¡Volver a jugar! ¡Aentú! Tampoco quería la victoria así, no me sirve la victoria así porque no puedo poner un gameplay así, me servirá para ponerlo así, pero no para... Ya perdí la cuenta Clark, ¿cuántas veces volver a jugar? Bien Bruce, sin Kryptonita, ¿de acuerdo? Una bomba ¿Qué haces? ¿Por qué me pasas tú a mí? Eres increíble Una de las características de esta nueva arena de combate de Game of Thrones Ahí está el turno de hierro Es que no hay, por ejemplo, las paredes van, no es que las puedes en todo momento escuchar por medio de las paredes, y los pisos también van saliendo Ponte de partida, azul Cero daños, no te preocupes Cero daños, no te preocupes Fuera del camino ¡Victoria, victoria, victoria! Peor, peor miedo ¡Estás bien! ¡Ay, amigo! Fue una buena pelea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!